Tú, van hasta comer, tenés que ponerlo. No, tú se lo pones él. El día de hoy, en la casta de los famosos, Agustín y Sian nuevamente juegan una partida de billar para, evidentemente, modelar nuevamente en lencería. Bueno, les propone algo, Sian. En caso de que adivinen qué persona tiene la lencería puesta, pues, simplemente, habrá un dos por uno y también la otra persona tendrá esa lencería. Solamente uno de ellos, de momento, la lleva portada y menciona que Agustín. Sin embargo, Brigitte duda que sea Agustín y comenta que es Sian. Así que lo hacen caminar para ver cómo caminan y directamente ven que Agustín aprieta mucho al caminar y mencionan, sí, sí, es Agustín. Y menciona lo que es Brigitte, no, pero es que a Sian se le ve lo que es la varilla de Brasier y menciona a Ricardo, sí, yo también vi eso. Así que volvieron a verlo a los ojos y, bueno, se dan cuenta que Sian no ha sido. Así que el dos por uno termina. Y simplemente la persona que traía la lencería era Agustín. Ahora, le van a colocar un poco de chocolate en los pezones y además de esto, lo que es el cuarto mar, Karime y Gala están hablando de Brigitte, de que ella estuvo defendiendo a Adrián Marcelo y que comentó que no le gustaba que tocaran esos temas de feminicidio. Y, bueno, de igual forma, Gala confiesa que por eso el público fue a gritar porque se molestaron con ella al punto de gritarle mala amiga. Y, bueno, después de ponerle un poco de chocolate y queso, literalmente Brigitte procede a lamer, como puedes ver, y sí, directamente lo hace. Y Agustín simplemente grita y menciona que se siente usado, se siente sucio. Y Brigitte degustó y menciona lo que es. Ricardo, era probar el queso, no probar a Agustín. Tú probaste la carne. Bueno, vamos a ver lo que sucede, porque sí, mientras Brigitte estaba aquí, Gala y Karime estaban hablando de ella y su comportamiento. De mi parte sería todo. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau.